bueno pues vamos a ver qué tenemos aquí estamos grabando el vídeo 4k a 60 fotogramas por segundo para ofrecer la mejor calidad de imagen posible vamos a hacer un corte por aquí vamos a ver un poco sus especificaciones a ver si esto enfoca bien tenemos una pantalla de 6,9 pulgadas resolución full hd plus una barbaridad 5500 miliamperios de batería también una auténtica barbaridad doble cámara de 12 12 megapíxeles y 5 megapíxeles y procesador snapdragon 636 no incluye el 660 y creo que se hubiese sido mejor porque el 660 cuenta con mayor velocidad para la memoria ram podría adquirir pueden ser más memoria ram y también el sistema gráfico es un poco mejor pero bueno vamos a ver qué tenemos aquí dentro bueno vamos a hacer un par de cortecitos por aquí y vamos a abrir la caja de acuerdo y vamos a sacar lo que es la tapa y madre mía que un móvil más grande el primero que utilizo de este tamaño madre mía barcazo bueno vamos a dejarlo un momento de momento por aquí y vamos a ver qué incluye como siempre cargador usb me imagino que esto deberá ser de carga rápida vamos a enfocar mejor vamos a ver si será 2,5 amperios y 5 voltios veremos si esto es carga rápida o no micro usb tipo c no se podía esperar que fuese de otro modo porque si no la carga hubiese sido imagino que lentísima con usb normal los manuales y el pinchito para sacar lo que es la las tarjetas y lo que estoy viendo es que por ninguna parte pues se incluye lo que es una funda para este móvil bueno vamos con este móvil vamos a verlo que la verdad en mano queda muy bien pero es muy 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 grande no sé si me acostumbré a él pero bueno vamos a quitar lo que son las laminitas y vamos a quitar esta otra como vemos aquí pues las especificaciones que había contado antes vamos a ver no tenemos notch vamos a encenderlo ya no tenemos notch como podemos ver tenemos altavoz tenemos aquí la conexión usb tipo c tenemos aquí lo que es la toma de auriculares y aquí algunos sensores aquí el puerto para tarjetas y aquí tenemos los botones tenemos aquí el botón de encendido se ve bastante bien y lo que son los botones de volumen y tenemos aquí la doble cámara y el sensor de huellas de acuerdo pues ya os iré diciendo estos días que tal me parece muy grande no estoy acostumbrado a trabajar con un smartphone tan tan grande eso sí es muy pero que muy ligero la parte trasera no sé si será plástico esto pero tiene más tacto a plástico que a metal se veis el sonido aquí tenemos lo de las tarjetas que sí que es de plástico que donde ponemos la nano sim doble nano sim o nano semi micro sd y vamos a ver que nos encontramos en este smartphone tenemos ya preinstalado mi wii 10 el mi max 10 con android 8 1.0 esta es la cap el parche de seguridad es la última fecha y tenemos que es el modelo de 4 gigas y 64 gigas de almacenamiento como he dicho antes pantalla de 6,9 pulgadas con tecnología ips y podemos añadir también lo que son los gestos pero no sé durante estos días ya iré probando que me interesa más bueno pues ahora ya empezaré a hacer pruebas de cámara pruebas de rendimiento y en juegos y saludos prueba de grabación con el xiaomi mi max 30 smartphone que puede valer tanto como para smartphone como para tabla de planchar como para skate como para tabla de surf bueno fuera de bromas es grabación a 1080 a 30 y tiene el modo estabilización puesto me imagino que se debe notar un poco tenemos la opción de parar tomar fotografía y hacer pausa vamos a girar un poquitín por aquí vamos a seguir caminando y vamos a hacer más pruebas algo que me gusta de este bicharraco es que podemos ver la pantalla tanto en vertical con horizontal o en horizontal con gafas polarizadas si lo giras un poco vertical se pierde un poquitín de brillo pero al fin y al cabo continúa viéndose bastante bien vamos a seguir caminando un poco y ahora vamos a hacer la prueba de auto enfoque vamos a coger las llaves como hacemos siempre muy bien perfecto ahora parece que le cuesta un poco más a ver ahora vamos a hacerlo caminando bueno parece que sí y vamos a probar ahora hacer otra prueba más vamos a quedarnos quietos y ahora vamos a hacer la prueba de zoom vamos a hacer prueba de zoom vamos a enfocar hacia la auto escuela y se ve bastante bien no parece que se ve bien esto es un zoom máximo vamos a volver hacia atrás y bueno pues creo que puede valer vamos a probar con la cámara delantera hasta ahora grabación 1080 a 30 cámara delantera es lo máximo que permite y no creo que tenga muy buena estabilización vamos a caminar un poco no creo que esto tenga auto enfoque sería ya parece que va todo a foco como veis la puedo ver bastante bien bastante bien no muy bien tanto en vertical como en horizontal eso sí en vertical pierde un poco el contraste pero se puede ver bastante bien vamos a cerrar un poco y vamos a hacer zoom voy a poner el dedo y no me deja hacer zoom no deja hacer zoom bueno pues creo que poco más y ya vamos a hacer ahora la prueba de noche y ya me vas diciendo vamos a caminar un poco más podemos parar tomar foto y hacer pausa bueno pues vamos a ver qué tal por la noche se defiende prueba de grabación prueba de grabación a 1080 a 30 por la noche vamos a caminar un poco rápido dice que está activado el modo de estabilización no lo sé si será así vamos a girar un poco de acuerdo podemos pausar tomar fotografía y para la grabación tengo flashes activado lo podéis ver en el modo 4k y vamos a hacer prueba de zoom veo bastante más luz que por ejemplo cuando se graba a 1080 a 60 que pierde bastante iluminación bastante complicado moverlo con una mano este desmóvil vamos a cambiar un poco más veo que recoge bastante luz por lo que veo y vamos a hacer la prueba de autoenfoque por aquí vamos ponernos aquí vamos a ponerlos aquí vamos a ver un poco vamos a ponerlos aquí a ver si se ve mejor ahora sí le cuesta un poco parece ser vamos a ponerlos aquí ahora sí sí ahora se nota bastante mejor probamos otra vez sí bueno pues ya me decís no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales un saludo prueba de grabación con la cámara delantera del xiaomi mimex 3 y veo bastante movimiento bastante 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 movimiento vamos a ver vamos a girar un poco para que sí tenemos las opciones las opciones de grabar a de parar la grabación tomar fotografía y pausarla estoy viendo no sé si se verá aquí me imagino que sí mucho movimiento vamos a meternos por otra parte no sé si permitirá hacer vamos a ver por aquí permite a ver si permite hacer autoenfoque vamos a ver no sé si no es así y vamos a movernos por aquí pero no veo una grabación que sea muy fluida la verdad veo bastante movimiento pero bastante y bueno pues creo que puede valer es un móvil bastante pesado la verdad para llevar no más no bien no que sea pesado que es más bien bastante engorroso al ser tan ancho Bueno, ya me decís No veo que se vea muy fluida la grabación Bueno, pues si os ha gustado Un me gusta, os suscribís Y compartís con vuestros amigos y redes sociales Un saludo Prueba de grabación A 1080 a 60 fotogramas por segundo Con el Xiaomi Mi Max 3 Este móvil tan grande que puede servir también Como tabla de surf, skateboard Y tabla de planchar Vamos a caminar un poquitín, rápido Imagino que a esta velocidad de grabación No habrá estabilización Veo bastante movimiento Aunque luego a veces nos sorprende Y vamos a girar un poco, a panear Y noto como que si Haciese algunos tirones al girar No sé si se verá en el vídeo Al final, vamos a ver Vamos a hacer autoenfoque Vamos a ver Le cuesta un poco Vamos a probar con lo que es la llave Ahora sí Le cuesta un poco volver Lo coge Ahora bien Ahora le cuesta coger un poco el objeto Vuelve un poco Vamos a probar caminando Parece que se lo piensa bastante más Y vamos a girar un poco más Y vamos a ver que lo coja bien Y vamos a hacer zoom Vamos a fijarnos ahí mismo Y esto sería el zoom máximo La verdad es que es bastante engorroso coger este smartphone Este tamaño para mí La verdad es que no se adecua bastante bien Bueno pues yo creo que puede valer Vamos a ver que tal se porta por la noche De acuerdo pues grabación a 1080 a 60 con el Xiaomi Mi Max por la noche Se ve bastante oscuro Se ve bastante oscuro Solo puedo activar lo que es la luz o el flash parando la grabación Vamos a movernos un poco más Y vamos a probar hacer el autoenfoque Y las pruebas que hacemos siempre Vamos a ver Podéis ver la prueba con el flash puesto en la grabación a 4K Si De acuerdo Si Bastante bien Vamos a ponernos aquí que hay un poco más de luz De paso veis el paneo que he hecho Si Bastante bien Lo que veo es que pierde bastante más luminosidad Que por ejemplo cuando he grabado a 4K Bueno Vamos a A hacer zoom Vamos ahí Podemos pausar Tomar foto Y ir para la grabación Y bueno pues Ya me decís Creo que puede valer Vamos a caminar un poco No creo que haya estabilización Lo dudo Vale Y bueno pues Como siempre si os ha gustado Le das un me gusta No olvidéis suscribiros al canal Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Un saludo Saludos Prueba de grabación a 4K A 30 fotogramas por segundo Con el Xiaomi Mi Max 3 Este smartphone que puede servir como smartphone Tabla de planchar Snowboard Y Tabla de surf Vamos a caminar un poco Aunque me imagino que no habrá estabilización a esta velocidad Puedo verlo Puedo ver bien la pantalla Con gafas poliracidas Tanto con En posición horizontal Como en posición vertical Eso sí En vertical pierde un poco más de brillo Pero Por lo demás Bastante bien Podemos pausar Tomar foto Y parar la grabación Vamos a hacer Zoom Vamos a Orientarnos aquí La verdad es que es bastante incómodo llevar en mano Es un teléfono que para mi gusto se hace bastante grande Vamos a panear un poco Parece que hace un poco de Como un efecto como que para unos segundos Unas milésimas de segundo Vamos a ver Vamos a girar Y vamos a hacer prueba de autoenfoque Vamos a poner la llave aquí Vale Bastante bien Bien Vamos a caminar y probarlo Vale Tiene bastante Movimiento por lo que veo Y bueno Creo que puede valer Bueno Vamos a ver que tal se desciende por la noche Y ya me decís Grabación con el Mi Max 3 A 4K por la noche Y tenemos pues los botones de pausa Tomar foto Y Grabación La verdad es que es bastante grande este smartphone Para llevarlo en mano Vamos a caminar No creo que tenga estabilización Y Vamos a Girar un poquitín De acuerdo Podemos hacer pausa Vamos a entrar por aquí Que tenemos menos luz Y la verdad es que se nota bastante Lo que es el flash Vamos a caminar un poco más Vamos a hacer luego la prueba De autoenfoque Y lo que es la prueba de También de zoom Vamos a caminar un poco Para que veáis un poco lo que es el Autoenfoque La estabilización Que dudo que la tenga Y lo que es la tonalidad de la luz Este foco es más anaranjado Y este más o menos es bastante igual Vamos a hacer pausa Y vamos a probar Vamos a hacer prueba de autoenfoque Me imagino que al estar Puesta Y le he puesto el flash Pues Lo cogerá bastante bien Vamos a hacerlo caminando Bastante bien Luego en las otras pruebas A 1080, 30 y 60 Probaremos sin el flash Para ver si es más eficaz Vamos a hacer otra vez pausa Vamos a hacer una vez pausa Y hasta la vez Hasta la vez Vamos a hacer una vez pausa Vamos a hacer una vez pausa Bueno, pues vamos a hacer prueba de zoom Vamos a ponernos aquí Es bastante engorroso de manejar este móvil Esto es el máximo Vamos a volver hacia atrás Y bueno, pues vamos a caminar un poco más Y bueno, pues si os ha gustado No olvides darle me gusta Suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Saludos De acuerdo, pues empezamos hoy explicando y mostrando algunas características técnicas Que hasta ahora no había mostrado ningún smartphone Vemos aquí que este Xiaomi tiene las bandas GS900, 800 y UMTS 1.8 a 25 decibelios Tiene bandas LTE 1, 3, 7, 8, 20, 34, 38 y 40 a 25,7 decibelios Tiene un Bluetooth que también funciona a 20 decibelios Y trabaja con redes Wi-Fi a 2,4 GHz y a 5 GHz a 20 decibelios También el día del desempaquetado comenté que no tenía claro si esto era realmente metal O era plástico Bueno, pues hablé ayer con David Morganson Canal al que os recomiendo que os suscribáis también Porque aprenderéis muchas cosas muy interesantes sobre smartphones Y me dijo que ha destapado uno de ellos y que sí que es metal Aunque parece que a lo mejor tenga alguna pintura plástica para darle el color Pero sí, el material de construcción es metal y el borde también es de metal Como veis, pues yo sí que hago las reviews con aplicaciones Todas las aplicaciones que yo utilizo para el día a día Tengo mi tarjeta sin puesta Aquí podéis ver que tengo la cobertura Tenemos red Wi-Fi Y también tenemos red 4G Así que el móvil lo estoy analizando como cualquier smartphone que tendría yo personalmente De acuerdo, y vamos a conocer un poco más sobre el smartphone Vamos a la AIDA Y vamos a sistema Tenemos que tenemos el Xiaomi Mi Max 3 Que es un tabletófono Pero tabletófono, tabletófono Y aquí tenemos algunas de las especificaciones Tenemos 4 GB de DR4 Y nos queda libre esta memoria Tenemos 64 GB de almacenamiento De los cuales nos quedan estos GB libres La CPU Tenemos un Snapdragon 636 con 4 núcleos Y otros 4 núcleos Del tipo CRIO 260 Tenemos una arquitectura de 14 nanómetros Y de 64 bits Aquí tenemos pues algunos datos más sobre el procesador y su arquitectura En la pantalla Tenemos una pantalla 1080 Plus IPS LCD De 6,9 pulgadas Con 350 puntos de densidad de píxeles La gráfica es la Adreno 509 Tenemos una batería de 5500 mAh Tenemos una cámara doble de 12 megapíxeles Más una de 5 Y tenemos también otra cámara de 8 megapíxeles En la delantera Con 2,1 megapíxeles Para la grabación a 1080 De acuerdo Pues empezamos como siempre con el Geekbench De acuerdo Y aquí tenemos los primeros puntuajes 1339 en mononúcleo Y 4935 en multinúcleo Aquí tenemos pues algunas de las especificaciones Y ahora seguimos con el Antutu Vamos a probar De acuerdo pues aquí tenemos 118.960 puntos Y estos son los puntuajes que hemos obtenido En las otras secciones de este smartphone Y ya por último vamos con el test de marca De acuerdo pues aquí tenemos la puntuación de 951 Y en este otro test de 932 puntos De acuerdo y empezamos a jugar Vamos a empezar a adelantar Veo que la fluidez es buena Eso sí No veo que funciona Todos los fotogramas que podía funcionar Pero La fluidez es muy buena Vamos a meternos por aquí Y la verdad que da gusto jugar con una pantalla tan grande Vamos a meternos por aquí Es bastante difícil jugar Y grabar al mismo tiempo la verdad Vamos a ver si consigo ponerlo recto Este circuito no me lo conozco No había jugado nunca Vamos a ver Nos metemos por aquí A ver si podemos adelantar De acuerdo pues ya veis que el juego este Pues también grande sin mucho problema Vamos a ponernos por aquí Vamos a ponernos No he visto que haya ningún lag El juego está grabado a 60 fotogramas Para que veáis mayor fluidez en el vídeo De acuerdo pues vamos a complicar ya un poco la cosa Y vamos con el GTA San Andreas Aquí nos dice que el incremento es correcto Me imagino que será de la potencia o de lo que sea No sé si se podrán quitar estas barras Como veis los gráficos están al máximo Vamos a probar primero al máximo A ver si fluye bien Y si no pues los bajaremos Vamos a salir E iniciamos la partida Vamos a coger la bicicleta Y a ver que tal se defiende Cogeremos este mando Y vamos a empezar a ir girando Vamos a ver Vamos a ir hacia atrás Y vamos a bajar de la bicicleta Y vamos a caminar Vemos que de momento parece que se mueva bien Vamos a seguir caminando Vamos a ver si cogemos este coche Vamos a coger el taxi Vale No parece que de momento tirones Y están los gráficos al máximo No sé si esta aplicación nueva Realmente sí que hace efecto Ya sabéis que no juego muy bien a esto Y Vemos que Vamos a ponernos bien Vamos a ver Vamos a darles algunos golpes a estos Y estamos jugando con gráficos al máximo Advierto Estamos jugando con gráficos al máximo De acuerdo Vamos a seguir Corriendo por aquí Me he matado Bueno y como habéis visto Pues Vamos a seguir un poco más Vamos a seguir un poco más Pero estáis viendo que En este móvil Y con la aplicación esta Lo que es el El GTA San Andreas Por primera vez Funciona Bien Vamos a coger un coche Vamos a ver Bueno pues por primera vez De momento Vamos a seguir un poco más Ahora parece ser que ha hecho un pequeño lag Pero por lo demás parece ser Ya que juego Ya aparte de que juego mal No sé jugar Jugar detrás de la cámara Pero bueno Estáis viendo que En gráficos al máximo En este móvil y con esta aplicación Este juego Por primera vez funciona bien Bueno pues vamos a probar ya Otro juego Y ya por último Pues vamos con el Pug Mobile Ha hecho el incremento correcto de velocidad Vamos a comprobar los gráficos Los tenemos en HD Este es el modo que nos da Predefinido Vamos a incrementarlos Y vamos a Jugar en este modo Y vamos a caminar un poco Vamos a reptar un poco Vamos a hacer las mismas claves Que hacemos siempre Vamos a dar puñatazos Vamos a caminar Vamos a A cogellarnos Vamos a reptar así Y ahora parece que da Un pequeño Tironcito Si se nota Se nota que En algunos momentos Pues si que puede A lo mejor Bajándole un poco la resolución Pues no los de Vamos a ponernos firmes Y bueno pues No voy a ponerme a jugar Porque ya estáis viendo Más o menos Que con esta muestra El juego Rinde más o menos Sin muchos problemas Bueno pues Creo que puede valer Vamos a ver Pues la verdad es que No está caliente Muy bien La temperatura muy bien Tampoco es que haya mucho calor En esta época Y la verdad es que El smartphone Pues si que se nota Por aquí Un pelín de Calorcito Pero es algo mínimo Así que muy bien Responde muy bien Ha respondido muy bien Este teléfono Bueno pues Vamos a responder ya Algunas preguntas Que me habéis He hecho tanto En el post que hice En la sección Comunidad Tanto como En el vídeo Del desempaquetado Del Xiaomi Mi Max 3 Vamos a empezar Vamos a empezar Con el propio Miaohack Que comenta Que si lo puedo comparar Con el tamaño De otro móvil Realmente El único tamaño El móvil que tengo Es el iPhone 8 Con el que estoy grabando Y la verdad es que La diferencia es enorme Por ejemplo Se puede llevar bastante bien El bolsillo Pensé que no sé Que sería más engorroso Pero realmente En un pantalón vaquero No vas a tener Mucho problema Eso sí El otro día Subí al coche Y me lo tuve que quitar Y dejarlo en lo que es La guantera Porque realmente A la hora de pisar los pedales Pues era bastante incómodo Por esa parte Pues sí Es un teléfono Demasiado grande Para mi gusto Es muy grande Y la verdad Si quieres consumir Multimedia Y juegos Pues la verdad Está muy bien el teléfono Pero Personalmente Prefiero un smartphone De un tamaño menor ¿Realmente se me cansa la mano? Pues Si lo tienes un ratito Bastante Lo estás utilizando bastante Sí que llega un momento Que se hace engorroso Realmente no pesa demasiado La verdad Eso sí Si estás tecleando Y estás Por ejemplo Enviando mensajes O estás chateando con alguien Realmente También es bastante cómodo Porque el teclado Es bastante amplio Y eso ayuda también A que Lo que sea La escritura Sea bastante más cómoda Pero por lo demás Yo prefiero un smartphone Más pequeño Plastacero pregunta La experiencia En audio De este smartphone Y también Si era cómodo Llevarlo en el bolsillo La respuesta Del bolsillo Ya lo he comentado No es demasiado engorroso Mejor de lo que yo pensaba Y en el apartado audio Sabéis que hoy soy Bastante exigente Y realmente Pues es un smartphone Que tiene un DAC Normal y corriente Tiene algunas opciones De ecualización Tiene una opción Para elegir el tipo De auriculares Yo lo he estado probando Con los JBL Que sabéis que utilizo Podéis ver la review También en mi canal Unos JBL T425 Si no me equivoco Y lo bueno que tiene Es que tiene el jack De 3,5 Y le pueden poner Los auriculares Directamente de ahí El audio es normal Se puede ecualizar A tu gusto Poniendo más graves Menos graves Los agudos Los medios Etcétera Incluso eligiendo Algún efecto Pero realmente No es el mejor Móvil Con el mejor audio Si quieres un buen audio Pues directamente Te recomiendo Que te vayas a Sony Que tiene el sistema Hi-Res O sobre todo Que te vayas a los LG Que tienen un DAC dual Que la verdad Que hacen que el sonido Mejore muchísimo En comparación Que en este teléfono En el tema audio Del propio smartphone Tiene doble altavoz Se escucha por aquí Y por este altavoz Es decir Es estereofónico Y se nota bastante La separación de canales El sonido Es un sonido Bastante normal No se oye Por ejemplo Tan bien Como por ejemplo Se escucha con mi iPhone Que también es estereofónico Y que por ejemplo El sonido Si que tiene más cuerpo Este smartphone Tiene un sonido Normal Pero le falta más cuerpo Más graves No se si por el tipo De construcción Porque tiene un altavoz Más sencillo Pero bueno Se escucha bastante fuerte El sonido No es malo Pero tampoco Es el smartphone Con mejor sonido Por ejemplo Entre sus altavoces Paul Van Damme Un amigo de aquí del pueblo Me dice Que menudo ladrillazo Que espera las pruebas de vídeo Bueno pues Las tienes en la sección De pruebas de vídeo Bueno pues ahora Vamos al apartado comunidad Donde tengo alguna pregunta También sobre este smartphone Y vamos a ver Que nos dice la gente La Mera Mera Nos pregunta ¿Qué modos de cámara Tiene este smartphone? Bueno pues Tiene pues Modo normal Tiene modo HDR En fotografía Y tiene un modo IA Que es como una inteligencia artificial Realmente este modo Lo he probado Por el día Y por la noche Por la noche Si que consigue Coger más iluminación Pero personalmente No me gusta Porque hace un efecto Demasiado artificial Y el modo HDR Pues si Ayuda a compensar Un poco Lo que es Lo que es la iluminación También tenemos Efecto desenfoque Tanto en la cámara delantera Como en la trasera Y podemos grabar vídeo A 1080-30 fotogramas A 1080-60 fotogramas Y a 4K Y a 4K Pero estos dos últimos modos No tienen estabilización Quenco nos pregunta Nos pregunta también Si podría hacer Un test de cámaras Comparando diferentes móviles La verdad es que Solo utilizo un móvil Cada vez Cuando pruebo uno Para conseguir otro Tengo que hacerme del otro Y entonces Me es imposible compararlo Intentaré hacer un vídeo Juntando algunos vídeos Con otros terminales A ver si así Pues a lo mejor Te sirve esa comparación Pero ya te digo Tengo que utilizar Un solo móvil Y no tengo otro En ese mismo momento Para poder compararlo Más adelante Si consigo Que me sean más productos Y ponerlos Tener más tiempo Pues puede que sí Que lo consiga Hacer más De acuerdo Pues esas han sido Las preguntas Que me habéis hecho Y ahora voy a comentaros Un poco Que me ha parecido A mí este smartphone Pues cuenta con radio FM Algo que a mucha gente Nos gusta Pero no contamos Con NFC Si queréis pagar En algún supermercado Pues tendrías que poner Una pegatina De estas que tienen NFC O utilizar un smartphone Que sí que lo tenga El rendimiento De este smartphone Realmente me ha gustado mucho Lleva un Snapdragon 636 Con 4 GB de RAM Y la verdad Que ninguna aplicación Me ha dado ningún problema Todo ha fluido muy bien Lo que es mi Wii 10.2 Está muy bien optimizado Y el terminal Pues la verdad Rinde muy bien Incluso como habéis visto En los juegos Incluso en juegos Que en otros teléfonos No han funcionado bien En este sí que han funcionado Casualmente bien Así que el rendimiento Muy bien Muy bien Y creo que para la persona Con un uso medio Incluso un poco más avanzado Le puede ser muy útil La Wi-Fi La Wi-Fi bastante bien Aunque en mi casa Cuando por ejemplo Me lo llevo al cuarto baño Cuando me ducho Para escuchar radio Pues tengo que utilizar El repetidor que tengo En otra habitación Porque el de la salita No me llega En algunos teléfonos Sí que me llega Pero en este Se queda un poco corto Pero tampoco es que sea Nada exagerado Cámaras La verdad que en grabación 1080-30 fotogramas Tiene estabilización Por el día está bastante bien Por la noche Se nota movimiento Con la cámara delantera Grabando 1080-30 por el día Tiene mucho movimiento Y ya por la noche Hay mucho desenfoque Puede grabar a 1080-60 Sin estabilización Y a 4K sin estabilización Y los resultados Pues son Normales Bastante normales En fotografía Por el día Bastante bien Y por la noche Dependiendo de la situación Pues Puede ser que necesites Un smartphone Que recoja más iluminación De hecho podéis ver Fotografías tomadas Con este smartphone En mi Instagram Arroba Geeks Televisión La batería Batería Ya habéis visto En la parte de la comunidad La fotografía Que puse Una auténtica barbaridad Tienes para pasar dos días Incluso que aún haciendo Un uso muy fuerte Quien lo utilice muy poco Yo creo que puede llegar La semana sin problemas La verdad Muy bien Es uno de los factores Que más me gustan De este smartphone En juegos Pues ya habéis visto La prueba de rendimiento En juegos Ha rendido bastante bien En todos He jugado Sin problemas Y tenéis el vídeo Donde podéis ver mejor Ese apartado La verdad Que la pantalla Ayuda mucho Porque es una pantalla Muy grande Y la verdad En ese aspecto Da gusto jugar Tiene LED de notificaciones Aquí arriba En esta zona La verdad Que va bastante bien Es un color blanco Aunque es un poco pequeñito Pero sí Se llega a distinguir bien Creo que no se le puede cambiar Los colores Pero bueno Para mí personalmente Me da igual Tiene sensor de huellas Dactilares Aquí detrás Muy rápido La verdad Funciona muy bien Es muy muy rápido Muy fluido Incluso con los ojos Un poco sucios Funciona Pero no tiene Reconocimiento facial O por lo menos Esta versión No lo tiene activado No sé si a lo mejor Por el tiempo Con alguna actualización Sí que se llegase a activar Pero de momento No tenemos Se puede ver perfectamente Con gajas polarizadas Tanto en vertical Como en horizontal Eso sí Si lo pones en vertical Pues pierde algo de brillo En horizontal Sí que tiene más brillo Pero realmente Se puede llegar a distinguir Sin ningún problema La carga La carga Pues tenemos un cargador De 5 voltios Y 2 amperios creo Y la carga dura Desde un 0% A un 100% Unas dos horas y media Es algo bastante Lento Sobre todo En la parte final Pero 0% A un 30% Que es bastante Pues en unos 25 minutos Aproximadamente Lo tienes Bueno pues No sé si me he dejado algo más Si queréis Lo comentáis Aquí abajo En la zona de comentarios Y os lo contestaré Lo más rápido posible Por otra parte Cambiando de tema Si queréis Podemos crear una sección Pues respondiendo preguntas Como estoy haciendo ahora Pero Un tipo más random Pues Referido en lo que sea Tecnología Ya no solo con smartphones Si tenéis alguna duda Pues lo que Pues os la puedo responder En un vídeo Por ejemplo Que haríamos Pues por ejemplo En fines de semana También si queréis Hacer alguna pregunta personal Pues tampoco hay ningún problema La dejáis Y si veo que se puede Contestar Pues evidentemente La responderé Bueno pues como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Suscribiros al canal Y compartidlo con vuestros amigos Y redes sociales Un saludo